Buenas noches. Buenas noches, Cristian. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Por aquí muy bien. Ya querían empezar. Casi arrancamos. Miguel, disculpe, es el que me puedo salir un poquito antes de este día. Perdón, no lo escucho. ¿Será que me puedo salir un poquito antes de este día? Sí, a las nueve con uno. San Brahma. Es que hoy empiezo el curso de inglés también, a las nueve. Ah, ya no hay problema. Muchas gracias. Vamos a procurar finalizar a las ocho y cincuenta y nueve. San Brahma, usted sabe que sí, no hay ningún inconveniente. Bueno, muchas gracias. Bueno, ya sabe. Me alegra que esté tomando otro curso también. Ahí vamos, queriendo aprender de todo. Excelente. ¿Eso se trata la vida? Multiplicado el conocimiento. Buenas noches. Sean continuos estudiantes. Buenas noches. Fíjense que ayer, Miguel, no pude estar en la reunión. Ahí me pone permiso. Vaya, excelente. Gracias por avisarme. Gracias, mi amable. Gracias. 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 Los que estamos presentes y aún no hemos enviado el voy en persona, te agradecería que me lo envíen, porfa. Miguel, se lo puedo enviar mañana. Es que he estado todo el día trabajando afuera. Sí, con gusto. No tenga pena por eso. Perdóneme, oye, que no he tenido nada de tiempo. Gracias. Gracias. Aprendo, para servirte. Licenciado, fíjese que yo también he estado trabajando todo el día. Y no, la verdad no me ha quedado chance. No sé si también se lo puedo mandar mañana. Excelente, no hay problema. Gracias. Bueno, pueden servirles. Bien, ya casi arrancamos. Gracias. 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 Arrancamos en un minuto. Gracias. 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 Bien, buenas noches ya oficialmente a todos y a todas. Arrancamos con la sesión de este día. Y pues vamos a compartir los buyen personas que me hicieron llegar. Así es que a los dueños de cada uno de ellos le voy a pedir de favor. Que lo expliquemos. Permítanme. Ok, aquí está. Vamos a hacer este cambio. Y ahora ya lo tenemos. Ok. ¿Quién es el dueño? Es el mío. O la dueña. Azucena. Hola, buenas noches. Le damos Azucena. Buenas noches. O así está bien. No, está bien. Bueno, así está bien. Ok, usted manda. Bueno, bueno, yo intenté aquí describir, verdad, el cliente ideal para, pues, el emprendimiento de mi mami, que es su pequeño kinder aquí en la casa. Entonces, si hablamos de acuerdo al perfil de los niños que necesitan como este clases de refuerzo, verdad, después de las clases que ellos van frecuentemente en las mañanas, se necesitan aquellos niños y niñas que necesiten, pues, el debido refuerzo en distintas áreas académicas, como la lectura, escritura, matemática básica, motricidad fina y gruesa, verdad. Por los datos demográficos, pues, que sean niños de un rango de edad de tres a seis años, que vivan en Santa Tecla o alrededores. Entonces, usualmente los hábitos de estos niños y niñas que tienen, y quizás a veces por eso tienen esa deficiencia en el estudio, es que hacen mucho uso de dispositivos tecnológicos, como el estar viendo tele, el estar usando tablets, o a veces hay niños que toman muchas siestas por la tarde. Entonces, no tienen como los repasos debido, o no le dan un tiempo al estudio, verdad. Los intereses de estos niños y niñas en este rango de edad, usualmente dibujar, colorear y pintar, recortar y describir imágenes, cantar y bailar canciones infantiles, escuchar músicos y cuentos. Este término para mí fue algo nuevo, no sabía yo que habían cuentos que se decían en forma de música, y tomar dictado, verdad, más que todo para aquellos niños como de seis años, siete años, que ya van aprendiendo a leer y escribir. Los retos que se puede tener con este perfil del cliente, es que hay que ayudarle a desarrollar el análisis y el interés al estudio, y a veces mejorar la conducta. Y pues los objetivos, digamos, la maestra en este caso tiene con este cliente, es mejorar sus calificaciones y su rendimiento escolar, y ser más eficaz en sus habilidades. Por ejemplo, las que se describen en el perfil, verdad, porque, bueno, hay niños que la lectura, escrituras, tienden a ser un poco lentos, y pues hay que ayudarles a ser más eficaces, verdad, en esas habilidades, pues, que uno va desarrollando a medida que van creciendo. Así que básicamente ese es el We're Persona para Kinder Vecinich. Gracias. Excelente, gracias, Azucena. ¿Alguna pregunta que los compañeros tengan? ¿Nadie? Bien, felicidades por el hecho, Azucena, de que no le podemos, o no nos puede ver a todos al mismo tiempo. Vamos a aplaudir de una forma diferente, al estilo integración, ¿verdad? ¿Ok? Gracias, gracias. Aplaudimos, entonces, Azucena, ¿verdad? Gracias. Este es un punto de integración donde estamos aplaudiendo como una persona sorda. Entonces, en ese sentido es el aplauso, ¿verdad? Gracias, Azucena. Bien, continuamos. Permítanme que vamos a compartir los demás. ¿Quién será el dueño o la dueña de este? Sí, bueno, muchas gracias. Sí, bueno, ahí en mi perfil, es una página donde se publican productos de belleza y de nutrición de marcas específicas y son 100% recomendadas. En los datos científicos se pretenden satisfacer las necesidades de niños, mujeres, hombres, con lo que son los productos de nutrición. Y a mujeres y hombres con lo que son los productos de belleza y de nutrición. Los hábitos, el uso de las redes sociales, la comunicación de los artículos. Escuchamos con bastante interferencia, Laura. Ah, sí, es que no he llegado todavía a mi caso. Si gusta, si no le falta mucho, compartimos otro, Laura, y después nos ayuda usted. Vaya, está bien. Gracias, gracias, Laura. Gracias. Te agradezco su esfuerzo. Gracias, muy amable. ¿De quién será este? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿El dueño o la dueña? Sí, soy Juan. Ok, vamos Juan. Disculpa que tengo problemas con redes. Ah, no tenga pena. Vamos. ¿Hay complicaciones? Este. Con respecto al mío. Disculpa que estoy un poco aquí agrupado con personas, por eso me lejo. Este. Yo lo hice de esa manera. Primeramente los datos demográficos, el perfil personal, los intereses, los hábitos frecuentes. Este. Retos. Y situación laboral. Este. 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 Con respecto a los datos demográficos. Este. Bueno, en caso de mi emprendimiento, para mí, para los profesores, para el profesor. Este. Yo trabajo con un emprendimiento de familia, entonces vendo panes, vendo licuados o verdes. Entonces, todos los datos demográficos están orientados a la colonia y a las personas que están alrededor y también hacemos envíos. El perfil personal son los niños de 6 a 8 años, los jóvenes de 12 a 25 y los adultos. ¿Por qué? Porque a algunos niños solamente les gustan los hot dogs, a los jóvenes les gustan las papas, les gustan las empanadas. Y en el caso de los adultos, pues ellos toman los licuados, los jugos verdes, algunas cosas que hacemos por la forma natural. Los intereses de ellos son comer de una manera saludable y de una manera económica con variedad de productos. Los hábitos frecuentes de ellos son ingerir alimentos rápidos, de buen precio, de buena calidad y sin la necesidad de moverse de su casa. La situación laboral de ellos en su mayoría son administradores de tienda, son gente que venden en sus tiendas, gente que son agricultores, gente que trabajan en el campo y gente que pues algunos son maestros y algunos que trabajan con la área de administración. Entonces hay las personas que trabajan que pasan a la área del deporte, porque nosotros estamos ubicados en una área que está cerca del bypass o pues la carretera que está a la orilla pues del bypass. Entonces pasan ahí los deportistas o algunos que hacen este ejercicio, entonces ahí ellos pasan consumiendo el producto. Sería todo. Excelente, gracias Juan. Muchas gracias. Todos los demás le estábamos ahí aplaudiendo Juan. Ok. Siguiente, ¿de quién será este? Buenas noches, gracias Millo. Buenas noches, vamos Cristian. Este, bueno, a mí para ser sincero me costó un poco porque una cosa que le explique y ya estar elaborando uno ya se encuentra con los pros y contras. Sí, cambia. Cambia bastante. Entonces yo tomé como base el ejemplo que nos enviaba. Sí. Este, entonces, como el emprendimiento que tengo en mente, es más que todo servicios técnicos. Que va un poco más enfocado al área de aire acondicionados. Sí. Entonces yo tomé el perfil porque prácticamente, este, como todas las personas en general tienen acceso a un aire acondicionado, una refrigeradora. Entonces, donde quiera se encuentra algo similar, ¿verdad? Sí. Entonces, tú puedes decir, como ejemplo, ¿verdad? Una persona que es empleada en soporte técnico online, entonces prácticamente pasa en una oficina. Bueno, pues, aquí y allá. Y ve que ahí. Este, en oficina y también tienen acceso a un aire acondicionado o a un oasis donde quieren tomar agua fresca. Este, bueno, he ingresado en ingeniería de sistemas, el perfil de él. Está casado con una... Estudiantes le puse en la licenciatura en laboratorio clínico. Que también tienen acceso a ciertos también servicios de aire acondicionado. O sea, es una cadena de servicios. Sí. Este, también es padre del niño de tres años, pues, agregándole algo, es la información personal, ¿verdad? También datos demográficos, de la edad de 28 años. También lo que nos ha explicado de la de... Que está pagando una casa actualmente. Después del área San Miguel, porque es una de las áreas más calientes de acá del país, pero más calorosa. Entonces, obviamente, en la casa va a necesitar aire acondicionado o refrigeración. Prácticamente lo hice todo enfocado hacia el servicio, ¿verdad? Excelente, excelente. Este, el ingreso mensual, el de los 500, ¿verdad? Que también tiene posibilidad de pagar un servicio que se le haya dañado un equipo o algo. O requiere la instalación de otro equipo. Este, los hábitos, adicto a la tecnología. Y así también... Este... No he comprado el impulsivo, pero este, no te me gastan en el que ama. Después eso, porque también en el hogar... El servicio, pero también no le dolería mucho también gastar. Ok. Eh... Nos interesa, ¿verdad? Apoquemos en todas las redes sociales, porque... Por cuestiones de la publicidad, ¿verdad? Ahí pongo más de acceso, ¿verdad? Conexión. No quise especificar exactamente las redes sociales, solo lo generalicé. Igualmente, deberíamos revisar el correo electrónico por la cuestión del trabajo. También... Este, se puede segmentar, ¿verdad? Eh... Aquí sí tuve un poco de inconveniente, porque en la cuestión de intereses y hábitos lo veía un poco similares, ¿no? No había donde ubicar cada cosa. Sí. Bueno, en lo personal, sí, siento un poco así de... Lo veo un poco similares. Eh... Ahí también puse que dos veces por semana al gimnasio, y también en el gimnasio hay servicios así de equipo de refrigeración, ¿verdad? Y también los retos, ya los personales, aumentar sus ingresos, dar un ascenso y lograr una estabilidad familiar. Bueno, aquí sí me salí un poquito más de lo del tema mío, pero no había dado cómo especificarlo en ese tema. Y en la institución, digamos, de molestar calor, tuve que reflejar algo similar, ¿verdad? Eh... Y bueno, el servicio por el técnico en mala calidad y sin chat en línea es de que es un poco exigente a la hora de requerir un trabajo técnico, ¿verdad? Así como él, este, trata de la manera de dar un servicio, este, profesional, ¿verdad? El soporte técnico, igual así exige a la persona que él contrata, ¿verdad? Y el objetivo, vivir cómodamente con su familia y automatizar sus actividades en el trabajo y en el hogar. Digamos, a futuro, se tiene una aplicación donde puede activar diferentes equipos. Sí, con mi casa automatizada y montar un negocio propio. Creo que ahí termino. Perfecto. Gracias, Cristian. Felicidades. Gracias. Siguiente, ¿de quién será este? Es mío. Vamos. Elena. Hola. Hola, ¿le escuchamos? Ok. ¿Sí se me va a llevar? Sí. Ah, ok, perfecto. Bueno. Este, bueno, el mío lo traté de hacer en base a el emprendimiento que les dije que tengo, que es de fotoproducto y fotovideo, bueno, más que todo relacionado al audiovisual, en el perfil y los datos demográficos. Empezamos con las empresas, los emprendedores que pueden ser de comercio varios, pueden ser salas de belleza, restaurantes, de bienes raíces, entre otros. Todo lo que abarque una empresa o un emprendedor es bienvenido, hacia ese público va dirigido. Y el rango de edad, usualmente un emprendedor, bueno, he conocido a emprendedores de hasta 16 años y pues he trabajado con ellos de igual manera. Entonces sería de 16 años en adelante, hasta que el cuerpo aguante, como dicen algunas personas. La ubicación que va dentro de los datos demográficos sería regional, local e internacional. Regional principalmente porque creo que dentro del país hay demasiados comercios en diferentes departamentos. Local puede ser en el área donde yo habito, que es en Inejapa. Es internacional porque ya me ha tocado trabajar en Nicaragua y en Guatemala, entonces no veo que haya como un límite de barrera entre ese aspecto. Entre los intereses y los hábitos, el interés primordial, me imagino, o bueno, el cliente que busco es que su interés sea mejorar la presencia visual de su producto. E igualmente, incrementar sus ventas mediante la estrategia, las estrategias audiovisuales, porque eso habla mucho la imagen de una empresa o de un emprendimiento. Y entre los hábitos que tienen, usualmente es que crean contenido, pues con la finalidad de posicionar su marca o su emprendimiento con lo que ellos tienen. Eso sería con respecto a los intereses y los hábitos. En el área de retos y frustraciones, en primer lugar, los retos serían que el cliente quede completamente satisfecho con el trabajo que se está realizando. También, pues, es contar con todo el material o el equipo necesario para realizar una buena producción. Las frustraciones que se presentan, o que me ha tocado y vi, es que muchas veces el cliente puede ser grosero o exigir el triple. Es posible cuando el convenio de pago sea estipulado por una cierta cantidad de imágenes o una cierta cantidad de videos. La segunda es que muchas veces también se realiza exactamente lo que piden y no le gusta cómo queda. Y la tercera es que al hacer recomendaciones, igualmente quedan muchas veces inconformes. Esto sería en el ámbito de las frustraciones y los retos. Los objetivos primordiales serían, pues, que el cliente quede satisfecho completamente con el trabajo que se le realice, pues, que ellos igualmente generen más ingresos, tanto el emprendimiento mío como la empresa o el emprendimiento de ellos. Y que igualmente que haga recomendaciones, porque no hay mejor publicidad, hablábamos la vez pasada, que el de boca en boca. Y, pues, que tengan un buen concepto del trabajo y de la marca. Igualmente que tengan, pues, eso, la fidelización del cliente, que es lo primordial. Y esas imágenes las puse de referencia, haciendo alusión a que pueden ser grandes empresas, puede ser un emprendedor o puede ser un comercio. Y eso sería todo en mi parte. Excelente, gracias, Elena. Felicidades, ¿verdad? Ok, veamos el siguiente. Dime un minutito. ¿De quién será este? Ese es mío. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, compañeros. Voy a hacerlo en este caso de la empresa en que trabajo, que es Colegio Isabel Allende. En Colegio Isabel Allende hay dos segmentos de personas, bueno, de clientes que tenemos. El primero es los alumnos, ¿verdad? Alumnos, perdón, son los padres de familia que, padres de familia y alumnos de 14 a 17 años. En este caso, el voy a person lo he buscado hacer del padre de familia, ¿verdad? Entonces, el perfil general de este es padres responsables en busca de excelente educación para sus hijos, con renta, con estabilidad laboral, ingresos medios constantes, comprometidos por el buen rendimiento académico, y formación integral con valores cristianos. Ese es el perfil que se ha ideado, ¿verdad? El padre de familia, o sea, que el ideal, ¿verdad? Que quisiéramos tener. Luego tenemos los datos demográficos de donde él vive. Padres, tienen que ser padres o responsables, porque no solo padres de familia, sino que a veces un tío se hace cargo, ¿verdad? Entonces, por eso he puesto padres o responsables, que a veces el tío, la tía, el abuelo, se hacen responsables de su hijo, entonces, pero que tengan a cargo una persona. La edad, ideal, es de 25 a 45 años, ingresos familiares arriba de 800 en adelante. Lugar de residencia, he puesto sus lugares porque son los que están más cerca de donde está ubicado la institución, que es Tazoyapango, Ilopango, Tonacatepeque, San Martín. Valga aclarar que estamos ubicados en Carretera de Oro, kilómetro 11, frente a Unicentro Altavista. Luego tenemos los hábitos. El hábito que tiene que tener esta persona que tiene a sus hijos ahí, le tiene que gustar, tiene que gustarle el constante aprendizaje, estar involucrado en el aprendizaje de sus hijos, pasar tiempo de calidad con su familia, ordenado, organizado, que lleve bien sus cuentas, porque es importante para que vaya pagando al día y no tengamos mora ahí. Luego, los intereses que esta persona tiene, pues una excelente formación académica, busca cursos de fortalecimiento académicos, plan nutricional de alimentación, cuida el medio ambiente. los retos que esta persona podría tener, tiempo para asistir a reuniones de actividades, perdón, tiempo para asistir a reuniones y actividades extracurriculares en la institución. O sea, también adaptarse a los cambios tecnológicos. En la pandemia tuvimos muchos padres de familia que no pudieron ayudar a sus hijos con lo que es el uso del teléfono, de la computadora, o los programas que se utilizaron para poder dar las clases en línea. Zoom, Team, Scology, todo ese tipo de cosas. Entonces, es un reto que esa persona tiene que saber adaptarse a los cambios tecnológicos, ¿verdad? Lograr disciplinas de estudios en su casa. O sea, que le pongan una regla a sus hijos de estudiar de cierta hora a cierta hora o hacer sus tareas después de que venga de clases. Lo otro, frustraciones, desmotivaciones emocionales, ¿verdad? Que de repente sus hijos, hija o hijos salgan, bueno, su hija salga embarazada o su hija salga embarazada o su hijo de repente desista. Imprevistos económicos, no cumplir con sus sueños. Luego el objetivo, los dos objetivos principales que creo que tiene esta persona es ver grabado a su hijo de bachirato con excelencia académica o que su hijo desarrolle las habilidades, competencias, obtenga conocimientos necesarios para sobresalir en el ámbito laboral y obtener un buen empleo o obtener una beca en una universidad. Eso es mi muy en person. Muchas gracias. Excelente. Gracias, Osmany. Siguiente. Ese es el mío. Ok, vamos. Eileen. En el voyero personal con respecto al perfil, pues es el servicio de uñas, ya sea en manos y pies, pues para mujeres y hombres que necesitan algún servicio de uñas, de manos y pies, porque por ejemplo hay hombres que les gusta hacerse limpieza en las uñas o porque tal vez sus uñas de las manos se encarnan un poquito, entonces se hace la limpieza general. en los datos demográficos, en los datos demográficos, pues son mujeres y hombres de edad indiferente porque la verdad es que en caso de las mujeres hay niñas pequeñas que solo se pintan sus uñas, en cambio de hombres también, como lo mencioné antes, se hacen la limpieza general. Eso sería también en el área de San Salvador y en el área de Santa Tecla porque por el momento se trabaja a domicilio. En sus intereses es crear y diseñar, combinar colores, formas y tamaños, obtener una buena comunicación con el cliente y la satisfacción del cliente. En sus hábitos es la adquisición de productos de calidad, no utilizamos productos económicos que dañen o que perjudiquen la salud del cliente, mantenemos las medidas de higiene correspondientes que creo yo que es bastante necesario. Los retos es crear y poner en práctica nuevas tendencias, mejorar habilidades y las atenciones al cliente y pues como uno extra es obtener un local fijo para la comodidad de ambos, que en este caso es el cliente y la persona que está encargada del servicio. Y como objetivo es que creo, no sé si estaría bien o no, el crecimiento personal y ser eficaz en todas las áreas que en este lugar se ofrecen. No sé si realmente eso estaría bien. Ha habido una combinación entre el perfil empresarial y el perfil del cliente. No está mal, estamos bien porque los dos van ligados. El famoso match que debe haber entre ambos, ¿verdad? Estamos bien. Pero en este caso yo me quedaría, por ejemplo, en el caso del objetivo en el crecimiento personal. Hago la aclaración porque si usted preguntó le estoy comentando en público. A los demás, algunos les he comentado en privado. Ok. Está bien. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¿De quién será este? Mío, mío, eh. Vamos, David. Ok. Bueno, primero sería como una pequeña aclaración de lo que es de quién es Juan Pérez. Inicialmente, pues, mi empresa llamada Inteligencia Robótica llegó a la empresa, a una empresa XX, donde Juan Pérez es el supervisor y supervisor de producción y es lo que es el encargado del sistema de producción en lo que es la empresa. Y lo que pudo, lo que se pudo recopilar de Juan Pérez en lo que es la investigación es que lo que es el perfil es un ingeniero industrial, experiencia en la industria manufacturera, supervisión de producción, se encuentra casado y con dos hijas, sus datos demográficos de Juan serían entre 35 y 40 años, masculino, vive en El Salvador. Algunos de sus hábitos más comunes podríamos decir que es horas de trabajo que es de 8 a 10, horas diarias de lunes a viernes, casualmente el trabajo los fines de semana, también está lo que es el traslado, ya que Juan Pérez vive en Nejapa y se tiene que trasladar a lo que es Antiguo Cucatlan. También está la comunicación porque es muy importante la comunicación entre lo que es su equipo de trabajo y los diferentes departamentos que componen a la empresa. Las actividades familiares, es un padre de familia, pues le importa mucho lo que es el tiempo, bueno, pasar el tiempo con su familia. Los intereses, le gustan las actividades, cualquier actividad deportiva, también se encuentra lo que es la educación, la importancia que le da la educación a sus hijas y también mejora en su situación financiera. Encuentramos también los retos que trata de mantener un equilibrio entre el trabajo y la vida personal. También trata de planificar lo que es su tiempo libre y traslados a su lugar de trabajo para garantizar la calidad de su trabajo y cumplir con las metas establecidas. Eso es más que todo para lo que es el área de la empresa. También están las frustraciones, falta de tiempo para dedicarse a sus intereses, estrés y presión generada por el trabajo, los traslados diarios desde su hogar a su trabajo. Bueno, a manera de ofrecerle a lo que es la empresa sobre lo que inteligencia robótica se le puede ofrecer es la flexibilidad en el trabajo, ya que mi empresa se dedica más que todo a lo que es el área de la inteligencia artificial y la robótica y esto puede ayudar mucho a optimizar lo que podría permitir a Juan y a su equipo de trabajo a tener horarios más flexibles. Bueno, esto lo estoy diciendo de tal forma de que ofrecerle a Juan la alternativa de incorporar la industria 4.0 a su industria para que él pueda tener un mayor bueno, un horario más flexible menos cantidad de trabajo y también a la vez capacitando a sus empleados. Eso sería excelente, gracias David, muy amable. ¿Quién será este? Ese es mío, ¿me escuchan? Sí, claro, Anthony. La disculpa, pero le hice un poco apresurado porque recién llegaba del trabajo. Pero, bueno, en el caso del perfil que nosotros estamos buscando en lo que sería nuestro emprendimiento sería los usuarios interesados en el mundo de los videojuegos, geek, películas, Marvel, anime, más que todo en este rubro, es el perfil como ideal que nosotros tenemos, ¿no? Sobre los datos demográficos, estamos haciendo como la investigación y serían como los usuarios entre los 15 a 45 años de edad que están como más al tanto y pendiente de lo que sería este tipo de contenido que serían como ya desde las tasas, perdón, hasta cualquier tipo de decoración que podía tener como en este caso de algún videojuego, de alguna película o de algún anime, ¿verdad? Esto quiere decir que podrían ser tanto estudiantes de bacherato, universitarios, como empleados públicos informales, ¿verdad? Aquí también podría agregar que también a veces serían como los padres comprándoles cierto contenido a los hijos, como podría ser una tasa del hombre de araña o algún tipo de alegórico o alguna película, ¿no? También, o también, aunque es poco también, de repente por un regalo de San Valentín o algo así, también podríamos agregar acá en también lo que sería el dato demográfico sobre el sexo, pues sería masculinos, femeninos y también agregamos lo que sería la comunidad LGTBQ+, ¿verdad? En los hábitos que normalmente vemos que tienen esas personas serían que sean que les guste ver películas de ciencia ficción, caricatura, anime, entre otros, o principalmente también que les guste jugar videojuegos, lean mangas y también vean anime. Entre los intereses también de ellos sería encontrar objetos de colección de su interés, normalmente se busca pues algún tipo de poster o una taza o un llavero pues que tenga como una decoración especial de algún tipo de anime o película como anteriormente lo mencionaba que no necesariamente pueden ser oficiales pero sí les interesa a veces que sean como objetos únicos, más que todo en el momento de que se piden como ya armar ciertas piezas, cierto contenido ya más como el cliente lo indica entonces podríamos como darle ese interés también que tengan intereses visitar convenciones tanto de anime como de geek y también pues entre los intereses que también miramos que son utilizar las redes sociales como Twitter, Instagram y Facebook que son normalmente donde se encuentran los grupos de estas diferentes áreas que mencionaba los videojuegos como películas y como geek también pues en este rubro a veces se tiende como un poco a presumir de productos únicos o exclusivos de colección como les mencionaba anteriormente entonces también es un punto de interés para ello como mencionar yo tengo una tasa pues que yo mandé a armar especializada de tal videojuego o de tal película y ya eso también puede generar incluso lo que sería el interés para otras personas más entre los objetivos y retos tanto de de nosotros como también de ellos de los usuarios es en el caso de nosotros la creación de un producto único y especializado y para ellos también obtener lo que sería un producto único o especializado y también el otro reto también que sería es que el producto pueda ser útil en la vida cotidiana y también que ellos puedan dar a conocer sus preferencias o sus gustos referente a películas videojuegos etcétera las frustraciones que podemos encontrar sobre ellos en las cuales nosotros mencionamos sería que no encuentren algún producto de interés o sea que no logremos como captar la atención de ellos o ellos no logran captar la atención a algún producto de nosotros también a veces dependiendo del auge que tiene también a veces hay como productos demasiado altos entonces también eso puede ser como una frustración y también colocaba lo que sería la estigmatización ya que se tiende como a prejuiciarse en este caso a las personas que consumen este tipo de contenido entonces lo tenemos como en cuenta y por eso también es que anteriormente poníamos que también ellos tenían y nosotros como objetivo el producto pueda ser útil y que también ellos puedan pues dar a conocer sus gustos excelente gracias Anthony siguiente se acabaron tengo más pero los tengo en pdf así es que por lo tanto me voy a hacer una pausa permítanme los voy a abrir primero para después ponérselos bueno uno de los que tengo en pdf también ya lo vimos de la otra manera bien cerramos con el dueño o la dueña de este buenas noches buenas noches Ana Yanira gracias bueno mi emprendimiento se llama Sistemática Consultores es una empresa dedicada a lo que es la tecnología para mi presentación ahorita de un buena persona pues tomé el caso de una persona de un cliente ficticio que prácticamente es el común denominador con los que nos enfrentamos bueno el perfil es el jefe de informática es ingeniero electrónico tiene dos hijos de 16 y 14 años casado por 18 años datos demográfico hombre de 45 años vive en Santa Tecla empleado en una empresa del sector servicios ingresos alrededor de 2.500 mensuales hábitos escucha música de los años 80 entre su interés pues él los fines de semana le gusta ir a acampar con su familia ahora los retos que él tiene es que no quiere trabajar después de la hora laboral yo puse pues este dibujito ven ahí a una persona que está agarrando los pelos porque la verdad es que pasa mucho tiempo en el trabajo y ese es uno de sus retos de no llegar tan tarde a su casa pues otro de sus retos es obtener nuevas certificaciones profesionales para optar a un nuevo trabajo como lo dije anteriormente es un jefe de informática y estas personas pues entre más certificados adquieren más especialización y son mejor pagados ese es un reto que tiene cada cada gente que está en la informática entre las frustraciones que pueda tener nuestro cliente ficticio está los problemas económicos tener un mejor carro en este caso con nuestro cliente por su trabajo mantiene una vida sedentaria es decir él no hace digamos un nuevo gimnasio entre los objetivos que tiene es ser consultor independiente y dar clases en alguna prestigiosa universidad pues bueno yo en este caso digamos yo tengo este este perfil de esta persona es un ejemplo digamos que al día siguiente pues yo tengo la reunión con él y tengo esos datos que me van a ser muy útiles y bueno voy a llegar ofreciéndole una gama de servicios en soluciones que se adaptan que se adaptarían a las necesidades de su empresa reduciendo costos riesgos de pérdida de información y por supuesto evitando carga laboral pudiendo así pasar más tiempo con su familia ahora bien algo que este yo puedo aprovecharme de conocer su perfil es que a él le gusta acampar entonces ya que yo tengo la reunión de mañana con él yo podría decirle mire fíjese que ya le expliqué todos los beneficios que puede estar que puede tener con nuestras soluciones y pues estamos en la época de Semana Santa y y tenemos una promoción en esta época que es la de por cada servicio que usted adquiera nosotros podemos dar un kit de cámaras de videovigilancia con que fin a él tal vez le puede llamar la atención esas cámaras porque si yo veo que él acampa con su familia él podría utilizar esas esas cámaras en su hogar para poder monitorear y estar como más tranquilo fuera de casa como una forma de tal vez poder agradar al cliente tal vez no ser muy como usted lo decía ayer no ser muy evidente en dar sobornos sino pues tratar de agradarla de una forma eso sería todo gracias excelente gracias a Yanira felicidades bien hasta acá los muy buenos personas que teníamos para este día le comento la tarea va con dos objetivos el primer objetivo aprendizaje segundo objetivo que lo vamos a utilizar porque con ustedes yo no he explicado el modelo canvas y dije que lo iba a desarrollar con ustedes eso significa que obviamente vamos a hacer todo este panorama del modelo canvas solamente voy a dejar la introducción a todo lo que viene para el día de mañana si Dios nos lo permite y estamos acá en el modelo canvas vamos a profundizar un poquito más en este momento como digo voy a dejar la introducción el punto de los métodos de medición y de retorno creo que lo he mencionado con ustedes muchos de los empresarios de nuestro país y empresarios a nivel mundial dice que el objetivo principal para ellos es saber en cuánto tiempo van a recuperar su inversión ese es el objetivo principal de ellos ¿por qué? porque obviamente de eso va a depender si se invierte o no en un país en un proyecto en un producto en un servicio etcétera saber en cuánto tiempo están recuperando ellos para este caso por ejemplo tenemos este beneficio que nos ofrece Google que es Google Analytics o Analytics algo así que tiene que ver con la medición del producto o servicio que usted y yo estamos ofertando por ejemplo nos permite ver cuántas visitas diarias ha tenido nuestra página ha tenido nuestro anuncio cómo es el tráfico si ha sido un tráfico orgánico si ha sido un tráfico a través de referencias o los famosos reenvíos que hacemos si ha sido un tráfico directo si ha sido un tráfico a través de correo electrónico que se enlazaron y ahí nos va permitiendo que obviamente usted y yo analicemos todos los pros y los contras de nuestro producto o servicio y nos permite también la interacción que este ya es parte del informe estándar donde nos dice que cuántas visitas han estado de 0 a 10 segundos dentro de nuestra landing page dentro de nuestra página dentro de nuestro perfil etcétera y así sucesivamente esto con el objetivo de ofrecernos información un poco más fiel de todo lo que usted y yo necesitamos obviamente lo podemos clasificar también a través de los me gusta de los no leídos etcétera y esto lo dije en su momento se puede también hacer la unión con el famoso el CRM que debemos tener y aquí viene algo que solamente doy introducción rapidito porque lo vamos a desarrollar después de las vacaciones que es el embudo de conversión de objetivos en el caso de objetivos se le está llamando a todo aquel cliente bueno no es cliente aquel prospecto aquel desconocido que llega a nuestra página y es eso el objetivo y cuál es el objetivo llevarlo a una conversión y lo queremos llevar a una conversión porque obviamente necesitamos que él o ella compre nuestro producto o nuestro servicio y por lo tanto de esta manera estemos obteniendo beneficio todas las partes preguntas que tengamos hasta acá ya sea del buyer persona o de lo que acabo de medio explicar de manera rápida con respecto al buyer vamos Juan ok con respecto al buyer persona este sería indicado o no estaría mal hacer una encuesta o un sondeo de mis clientes salir a preguntarles a la colonia con respecto a los productos de cualquier tipo para hacer un buyer persona más concreto y más completo más real si se podría se puede hacer recordemos que yo lo he dicho marketing digital no se desliga por completo del marketing tradicional se pudiera hacer solamente que sería de evaluar costo beneficio si conviene desarrollarlo o no y cuál sería el objetivo final Juan al momento de hacer ok ahora usted me quedo pendiente no fui yo ok Anthony con respecto al ejemplo de buyer persona que entregamos que tan bien estuvimos que tan mal o que acierto estuvimos y que muy bien aceptado o sea de este no nos va a salir bien a la primera en todos los buyer personas los vamos a ir mejorando paso a paso en este momento si yo no escribía a nadie bueno solamente dos o tres escribí pero eran detallitos los que les escribía los dos o tres si no les escribía a los demás es porque en el rango general estamos muy muy bien se va a afinar cuando veamos el modelo canvas y se va a afinar en la medida por ejemplo Juan dice yo voy a hacer una encuesta y voy a agregarle otros elementos de la encuesta que tome y ahí es donde ya lo vamos haciendo no tal cual un buyer persona ficticio o semi ficticio sino que ya lo vamos aterrizando más a una realidad del tipo de clientes que nosotros necesitamos o queremos tener en nuestros emprendimientos ok gracias bueno alguien más que tenga alguna pregunta o comentario yo si tengo una pregunta pero referente como al horario de clases si no me equivoco la cuarta semana sería del 10 al 14 de abril o sea que la otra semana no tenemos clase ok gracias estamos de vacaciones la otra semana el día de mañana obviamente voy a aprovechar eso voy a dejar una actividad super pesada bien difícil para que en la vacación sigan trabajando o no es así en la vacación no es para vacacionar es para hacer trabajo no mentira no se preocupe va a ser fácil la tarea solo le va a tomar 7 días de la vacación pero no mucho licenciado consulta dígame este bueno los de inglés corporativo me escribieron con respecto al segundo módulo de marketing verdad no sé si usted estaría impartiendo o cómo sería la continuidad no sé si estaría la continuidad de sus temas hay un tema que me fascina bastante y es el ajedrez hago la aclaración no lo puedo jugar solo sé mover las piezas y cuando le digo eso es por una razón un día yo dije puedo jugar ajedrez y me dijo un maestro de ajedrez juguemos entonces me pegó una perdón el salvadoreño una arrastrada y me dijo jamás vas a decir que puedo jugar ajedrez de si puedo mover piezas porque yo puedo mover piezas no puedo jugar entonces hago esa aclaración puedo mover piezas y usted me acaba de poner en jaque porque es una respuesta que depende siempre de inglés corporativo en ocasiones yo ya he llevado los grupos hasta casi al final de todo lo que es el marketing digital en otras ocasiones yo doy solo el primero y se le asigna el otro a otro colega que son muy buenos los colegas de verdad o sea son muy buenos mi respeto para cada uno de ellos entonces ahí sí desconozco Juan yo continúo o no gracias me iba a decir algo sí yo también iba a preguntar sobre eso yo también ya me inscribí en el Inboard Marketing y lo que dice es que tengo que tener el certificado de este curso primero para poder participar en el otro pero no sé si va a salir a tiempo o qué y si si salen a tiempo no me preocupo ah bueno ah pues sigo entonces con la inscripción Glenda le agradezco lo que usted acaba de escribir gracias le agradezco Glenda yo creería que sí se puede Anthony Anthony me iba a decir algo perdón tenía el micrófono apagado ok este solo le consulta en el caso de terminar este curso ustedes también informarían para darle continuidad o tendríamos que estar pendientes nosotros de esto creo que ya se está haciendo toda la publicidad para que se dé el siguiente por lo que estaban comentando y algunos ya se están inscribiendo porque casi siempre se da la inscripción una semana antes de que finalice el curso que tenemos en proceso a cada uno de nosotros nos envían a nuestro correo o al chat de que tiene con inglés corporativo ellos nos envían la información y los formularios que hay que llenar para poderse inscribir y un algo que se llene en línea también para poderse inscribir gracias Claudia exacto muchas gracias compañera ok Juan si con respecto al diploma que dijeron bueno lo que me dijo la que me atendió que después de tres semanas le hacen llegar el diploma a la a la empresa donde estamos laburando verdad entonces no sé cuándo específicamente ese estaría el otro curso porque ese fue el dato que me dijo en este caso Juan vuelvo a decirle yo creería que les permiten inscribirse por el hecho de que se lleva un registro de sus notas se lleva un registro de todo el proceso de ustedes aprovecho está bien Cristian aprovecho este hagamos el tercer laboratorio por favor que ese lo tenemos pendiente para esta semana ok Osmani me iba a decir algo no perfecto bien entonces de parte de su servidor un placer sé que algunos han iniciado van a iniciar curso este día de inglés así es que voy a procurar estar finalizando un par de minutitos antes por esa razón ha sido un placer estar con ustedes nos vemos mañana última clase antes de irnos de vacaciones feliz noche cuídense muchas gracias feliz noche buenas noches feliz noche feliz noche cuídense nos vemos mañana y Gracias.